Te alabo, te alabo, te alabo de corazón Te alabo con mi alma, tú eres mi adoración Te alabo Señor porque eres bueno, te alabo en espíritu y verdad Tú eres digno de alabanza, el Rey de toda majestad Te alabo, te alabo, te alabo de corazón Te alabo con mi alma, tú eres mi adoración Te alabo y te conozco tu grandeza Tu amor no tiene comparación Amor que nunca se acaba Amor que llegó a la cruz Perdonando mi pecado y llevándome a la luz Te alabo, te alabo, te alabo de corazón Te alabo con mi alma, tú eres mi adoración Perdonando mi pecado y llevándome a la luz Te alabo con mi alma, tú eres mi adoración